Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo olviano mi luz alumbrando y la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya la calle tu patio gracias a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de ustedes que es el mismo canto ¡Gracias!